bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora le vamos a presentar lo que tiene la finca la casona que está aquí presentando sus jersey algunos nos han preguntado por ese tipo de ganado si es que bueno finca la casona nos tiene para quienes así lo deseen que se pueden contactar con don agustín martínez que les atenderá un detalle que él nos dice es que para que ustedes aparten un animal son mil dólares y así el animal está apartadito verdad mil dólares para apartar animal hay tan 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 entonces si recuerden que bueno en este vídeo también vamos a ver ya casi al final como se confirman algunas preñeces de lo que también hemos dicho de los embriones y donde usted va a pagar los 900 dólares por preñez confirmada y aquí vamos a ver cómo es que ese trabajo y cómo se hace el trabajo de cómo da resultados precisamente eso es lo que quiero mencionar y por supuesto como ya hemos mencionado la finca la casona tiene bastante variedad incluso hay otros no solamente ganado también para los amantes de lo que es en lo equino los caballos pues también en finca la casona no tiene así es que ya saben el procedimiento si no tienen el número de don agustín pues se comunican con cristiano con ricardo que soy yo y si no tienen los números ni de cristiano y de ricardo pues pídanos en la caja de comentarios digan deje de tanta cosa y claro ahí se los vamos a dar y por si acaso y buscan bien también ahí en él en la descripción del vídeo vamos a dejarlo así es que amigos somos del salvador en el campo y esperamos que disfruten este nuevo vídeo en el canal Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Búscanos como El Salvador en el campo. Dale like y comparte.